¿Cómo se hace el sexo? ¿Cómo se hace el sexo? Ser gay en Cuba en medio de la homofobia es complicado, todo es complicado, el hombre piensa por sus circunstancias y en medio en que se desarrolla. La homofobia está en la persona, la persona es capaz de poder cambiar las circunstancias y de poder cambiar el contexto y si de pronto esa homofobia no incide sobre mí, no me agrede, yo no tengo que verlo con homofobia, el problema no está solamente en el que lo causa, sino el que lo recibe y si de pronto puedo tener vecinos homofóbicos y que le pueden molestar cualquier tipo de que le coja la mano, de que lo mire, mira ese es un problema del vecino realmente, yo no tengo por qué asumirlo con problemas, porque yo no tengo problemas. El tema homofobia y homosexualidad en Cuba, un tema bastante delgado, que en lo particular para mí, lo vivo libremente. Hay una frase hecha ya de, ah saliste del clóset, o ah el fulano salió del clóset. No, yo nunca he tenido clóset, o sea, para mí el clóset, eso lo sabe él, lo sabe todas las personas que me conocen. No tengo clóset, nunca he tenido clóset. Y para mí, la vida de cada cual es, es suya. Loe fue quien me vio, dice él, que fue Facebook y entonces ya me vio y quiso conocerme. Yo no sabía quién era él, él tampoco sabía quién era yo y sé que fue ya verme y quedé a conocer. Y de estar juntos llevamos un año y cinco meses, cinco meses. Ahora cumplimos cinco meses. Lo más difícil de estar juntos desde que nos conocimos fue un lugar, un lugar donde estar juntos, va que es la redundancia. Para tener nuestro espacio, o sea, más privado, sin que la familia o amigos interrumpan nuestra relación. Eso ha sido lo más difícil, lo más complicado ha sido el espacio. Parecerá una consigna, pero no es una consigna. Cuando realmente uno asusta la la práctica con mis criterios revalorativos de la verdad uno se da cuenta que lo importante es hacer y no decir y nosotros decimos mucho aquí nosotros decimos y escuchamos pero realmente asumir eso en la familia cubana nos cuesta hay que entender que somos primero que todo latinos que vivimos en un este mundo ya provisto a salir de la escala porque ya no hay números para este mundo pero pero yo creo que eso no se debe quedar en una institución en que gay la lesbiana o el trans o el transforme o el robot o el transgénero todo el mundo se debe quedar en una institución porque la institución todavía huele oficina huele a gaveta huele a papel eso no es hecho como yo le digo a un hombre de 50 años de una sociedad cubana que su hijo de 18 años pretende salir del clóset pretende salir del clóset y ya salir del clóset implica una acción de ese muchacho pero más allá de eso implica que ese muchacho como es un muchacho cualquiera termina su estudio y tengo una pareja esa pareja tiene derecho a ir a su casa a convivir en familia pero es imposible que yo le olvide a ese papá que asuma una institución que está protegiendo su hijo pero protegiéndolo de que del propio padre de la madre del vecino entonces yo creo que sí que se ha hecho qué bueno que se ha hecho pero no se ha hecho lo suficientemente pero que seguir a seguir aunque en un principio a seguir como pareja y luego casarnos realmente es mi deseo como su pareja casarnos primero que que todo aunque pienso que para que el amor de mí hacia él o de él hacia mí o de cualquier persona en general no hace falta un matrimonio pero si tengo ese deseo de casarme y poder decir mi marido si si tengo ese deseo que ojalá se pueda se pueda cumplir porque el amor de mí es la misma unita y que se pueda cumplir con tu libre algemeino y que sea que la persona por la madre del vecino es una aspecto de mi mamá que es una no la misma y por la madre del vecino en general no es para que no te quede la mafia y que no te quede la comunidad de la madre del vecino que se pueda a un